Música Hoy en No Culpes A noche nos visitan los P-Cop del stand up comedy chileno Seth Freire, Rodolfo Salina y Fafcoco Me encanta eso de nuestro Dora Castelar Muy buena H-Oches Oye que linda tu casa, me encantó Un chile clásico pa Que sería como para hacer una idea es un Es como un pene Todos los días veo videos de Proustibul Los militares ya están llegando a tu casa Patricia Maldonado, yo estuve en la pieza de Nicolás López, ¿cachai? Pero viendo P-Pare, yo veo mi primer video Que aparece, porque yo si hago eso Y aparece el primer video que aparece es El primer video que aparece, los videos que quedaron Así como en los primeros, el primer video Son los que más me gustaría que estuvieran Mi primer video que aparece es Nada debería limitarte, sino que tu deberías hacerte caca Pero es un pene Oye, pero ustedes son un refer- No Un pene Iattes bebidas